La jornada de protesta mundial No Más Trump continúa el domingo en las distintas plazas de Venezuela. Desde la Plaza Bolívar de Caracas, el vicepresidente de movilización y eventos del Partido Socialista Unido de Venezuela, Darío Vivas, señaló que la campaña se encuentra en desarrollo en contra del rechazo al bloqueo que ha impuesto Washington. El gobierno venezolano tiene la meta de recolectar 13 millones de firmas para respaldar el manifiesto que será entregado en septiembre próximo en la Organización de las Naciones Unidas. Estas firmas se van a llevar a la ONU como una medida de protesta que necesitamos levanten esa sanción que le han impuesto a la patria. Porque si nosotros no lo hacemos, nos callamos, entonces sería, como te dije, sería una situación bien difícil para nuestro país. Nosotros no nos vamos a quedar dormidos, nosotros vamos a seguir en las calles, van a seguir ocurriendo marcha, van a seguir recorriendo manifestaciones de fe y de voluntad de un pueblo a nivel nacional y en Caracas más que todo, porque así somos los patriotas. La jornada tuvo como centro una gran movilización nacional con el fin de protestar en contra de las acciones unilaterales por parte del gobierno de Estados Unidos. A través de las redes sociales se difundieron imágenes, videos y mensajes de protestas para apoyar la iniciativa venezolana convocada por el gobierno de Nicolás Maduro. Con información de la oficina en Caracas, Venezuela, Noticias Xinhua.